Jajaja Hola, ¿qué haces? ¡Oh! Se lo dejas chupar un poquito ¿Se lo ha dejado? Sí, velo bueno, se lo ha dejado Oye, velo Veate el monje ¡Mira, si no es loco! ¡Ay, qué loco por el monje! Y dos ¡Aaaah! Míratelo ¡Oh! ¡Mamá me lo muero, el monje! Mira, ahora que no está, ahora que hacen No, no, mírame, mírame.